Hoy se vino así al llamado porque fue llamado nocturno. Hola, ¿se acuerdan de un regalito que les dejamos de parte del Rincón de los Errores para empezar su año? Que es una meditación gratuita para que puedan manifestar todo lo que quieren crear este año. Bueno, todavía la pueden hacer. Para los que no la han hecho, se los voy a dejar aquí y lo extendimos un ratito más para que este regalo lo pueda hacer todo el mundo, ¿vale? Aquí les dejo el link. Gracias.